Señor, abre mis labios y mi boca proclamará con la alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. El Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Aclama al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Aclama al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Aclama al Señor, al gran Rey, venid adorémosle. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, con el raíz voy me levanto, con el treno mi canto, mientras mancho peregrino, Señor, a tu voz es santo. Gracias, Señor, por la luz, que ilumina mi asistir, con este dulce dormir, que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Cazón. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cura. Has pregado el incendio de tu vida. Rescámonos, Dios, salvado nuestro, cesando mejor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado, o a prolongar tu ira de la deletar. Vas a engordernos la vida, para que tu cuerpo se alegre contigo. Cuéntenos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Hoy al escuchar lo que dice el Señor, Dios te apuche a la paz, a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está cerca de sus pies, y a lo que habitará en nuestra tierra. La misericordia y la vida se encuentran, la justicia y la paz se besan. La partidilidad brota de la tierra, y la justicia miran desde el cielo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, mi alma de ansia de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar la muralla, si van lo antes. Abre las puertas para que en el pueblo buscó, que no se le da la lealtad. Su ánimo es la virgen y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es breta, tu allá nace el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te deseamos. Mi alma de ansia de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y abre de justicia a los habitantes del norte. Señor, tú no darás la paz, porque todas nuestras empresas, no las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma de ansia de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, por los costos sobre nosotros. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque rígense el mundo con justicia. Rígense los pueblos con rectitud, y gobierne las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra da su fruto, oh bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en el león, hasta los confines del dolor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos. Amén. Nosotros hemos visto y damos testimonio. De que el Padre envió a su Hijo, para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Por loja de sus santos, solo creerás. Bendito sea el Señor de Dios de Israel, lo que ha visitado en el enero a su pueblo. Sus íbamos una fuerza de salvación, en la plaza de David sus siervos. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recolviendo su santa alianza, y el juramento que curó a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la imperio misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y el sombrero de la muerte. ¡Aleluya a nuestros pasos por el camino de la paz! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre 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 y al Espíritu Santo! Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la Nueva Alianza y digámosle suplicantes, ¡Acuérdate, Señor, de tu pueblo! ¡Acuérdate, Señor, de tu pueblo! ¡Acuérdate, Señor, de tu pueblo! ¡Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en Ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza! ¡Acuérdate, Señor, de tu pueblo! ¡Mira con pasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin Ti no podemos hacer nada! ¡Acuérdate, Señor, de tu pueblo! ¡Acuérdate de los pobres y desvalidos! ¡Que este día que comienza les traiga solas y alegría! ¡Acuérdate, Señor, de tu pueblo! Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Dámonos hoy, nuestro Padre! ¡Ande cada día! ¡Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal! Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a Ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios. por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Salve, Hijo y Espíritu Santo, Grita, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Amén. Descerrados hijos de Dios, a ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, en esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este descero, muestranos a Jesús, bruto bendito de tu vientre, pobremente. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos, bajo la especial protección, de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Cantemos al Señor con Juan Rico nuevo Cantemos al Señor todos los pueblos Cantemos al Señor con Juan Rico nuevo ¡Cantemos al Señor todos los pueblos! ¡Alabemos a Dios en su santuaria! ¡Alabemoslo en todo el firmamento! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! ¡Alabemoslo por todas sus grandezas! ¡Cantemos al Señor un mántico nuevo! ¡Cantemos al Señor todos los pueblos! ¡Alabemoslo por todas sus grandezas! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! ¡Cantemos al Señor un mántico nuevo! ¡Cantemos al Señor todos los pueblos! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! ¡Alabemoslo por todas sus hazañas! un cántico nuevo, cantemos al Señor, como los pueblos. Un cántico nuevo, cantemos al Señor, como los pueblos. Y nada menos que recibidos y acompañados por Santa María de Guadalupe, para que llenos de Cristo, pongamos atención a su palabra. Iluminemos las diversas realidades, por difíciles que sean. Y no cerremos los ojitos o miremos para otro lado, cuando que hay desafíos y oportunidades para iluminar con la palabra, para transformarlas con nuestro trabajo digno, esta que sea nuestra intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, pidamos perdón al buen Dios. En referencia al Evangelio de hoy, pidamos perdón por cuantas veces. Sí, cerramos los ojitos porque nos duele la realidad o porque andamos en otros intereses. Y así es como vamos aumentando nuestras penas, dejando tareas pendientes. Damos perdón y volvamos a la palabra de Dios. Confiados, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, que en piedad. Señor, que en piedad. Señor, que en piedad. Señor, que en piedad. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu, cumplir lo que es de tu agrado. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tu esperanza en Dios, práctica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra, busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura, no se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán ardura. Por tu vida en las manos del Señor, apártate del mal, práctica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles, en cambio a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Por tu vida en las manos del Señor. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Por tu vida en las manos del Señor, apártate del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual el mundo está crucificado, por el cual el mundo está crucificado. Para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Viva tu Espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Jesús les decía. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó. ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Tome un asiento, por favor. El Evangelio de hoy es continuación, de alguna manera, de esta gran fiesta que acabamos de celebrar de la transfiguración. Recordemos que la transfiguración se da en un contexto de persecución. Para entonces, Jesús y el puñadito de discípulos, los apóstoles y algunas mujeres que todavía lo seguían, corriendo riesgos, pues era tan pequeño porque el ambiente se había vuelto hostil. Ya no eran las disque muchedumbres que no se nos olvide que el asunto de Jesús, aunque para nosotros es esplendoroso, y ahora somos millones de católicos, de cristianos en el mundo. Era un asunto, valga la expresión, pueblerina, aldeana, de rancherías, de pequeñas ciudades. Ahí es donde inició, ahí es donde más vivió, trabajó y predicó, y eventualmente bajaba a Jerusalén, donde terminó al final en medio de un conflicto bastante fatal. Pero él trabajaba en las ciudades, como hoy dicen en buen sentido, de la periferia, que no contaban. Y más en ese ambiente del norte de la Palestina de entonces, la Galilea con todas sus trifulcas, con tendencias helenistas algunos, otros violentos, cansados de la presencia de los romanos, y gente buena que esperaba al Mesías. Toda una efervescencia en esas villas, aldeas, pueblecillos. Ahí es donde la muchedumbre salía a verlo. Pero la mayoría, como siempre, busca un poquito como, y más con aquellos calores, soplarse el aburrimiento, a ver qué pescan, a ver qué encuentran. Dicen que algunos simpatizaron con sus ideas, con sus palabras, pero igual se volvieron a su vida. Unos cuantos, y más cuando ya reciaba la persecución, las agresiones se atrevieron a comprometerse, a tomar riesgos con Jesús. Y es cuando sobreviene la transfiguración, alentándolos, dejándoles entrever el sentido de esto, que en la práctica no tiene mucho sentido, cuando menos no para ellos. Porque si es el Mesías, ¿por qué va a morir? Porque si es la buena nueva, ¿por qué la rechazan? Y todas estas cosas. Y quisieron quedarse ahí, pero ahora nos dice el Evangelio, que con sus discípulos, por el motivo que ya les expliqué al principio, va de camino, instruyéndoles, explicándolos, alentándolos, ayudándoles a comprender y a madurar por lo que han sido llamados por Él y previendo de alguna manera la continuación de esta obra de salvación a través de estos mensajeros. van a Jerusalén, y no a lo tonto, no buscando protagonismos teatrales, ni a cumplir gustos o disgustos de X o Z gente. Va a dar testimonio en plenitud para lo que vino. La palabra eterna hecha humana vino a dar vida y vida en abundancia, con todos los riesgos que esto tiene. Y ahí es donde sobreviene una vez más el anuncio de su, pues, muy cercana muerte y resurrección. Y los discípulos como que no entienden. Dice ahí el texto que les da un poco de miedo. Bueno, Jesús, por varios rasgos que se pintan en los evangelios, era también ligeramente temperamental, muy fuerte, de carácter, pero también era profundamente capaz de escuchar, misericordioso, tierno incluso. Pero tal vez no era tanto de que tuviera miedo cómo reaccionar a Jesús, sino que nadie es tan tonto, tan tonto, que ande hurgando donde puede resultar algo que tal vez no me convenga, me pueda comprometer más. Mejor le dejamos así. Entonces, ellos mejor, mientras Jesús está hablando que eventualmente puede ser crucificado y dado a la muerte, estos andan peleando, rivalizando, tentando la suerte. ¿Quién es el más grande entre estos? Cuando Jesús se decida a dar el golpe, porque para ellos el mesianismo, y todavía para muchos hoy en día, es de orden político y no integral como lo veía Jesús. Y entonces les pregunta, bueno, ¿y de qué vienen? Ah, bueno, veníamos haciendo esto y esto. Hay otra versión al respecto de lo mismo. Y les dice, bueno, aprovecha para decirles, de alguna manera que liderazgos, los liderazgos son necesarios. En el mundo religioso y político, de la familia, de la cultura y en el reino también. Pero tiene que ser servicio dentro de la mentalidad de Dios y del testimonio de Jesucristo. Incluso agarra un muchachito que no tiene demasiadas intenciones retorcidas. Sí es un berrinchudo el niño, que nadie se crea que es un ángel de Dios el muchachito. Los niños son cruelesillos, son una especie de tiranillos que hay que educarlos para que maduren. Pero no tienen lo que sí el adulto, cartas escondidas, intenciones incluso viles y mezquinas. Y por eso lo pone de ejemplo. Y como él, todo mensajero del Señor, quien reciba a alguien en esa debilidad, a ese mensajero reciben a Jesús y el que recibe a Cristo, recibe al Padre que lo envió. O sea, está entrando exactamente en el reino de Dios y ya desde ahora. La palabra de Dios es para iluminar las realidades. No se queda a nivel litúrgico o a nivel piadoso o de estudio de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz en la medida en que somos capaces de escucharla, aceptarla, hacerla nuestra y a pesar de nuestras fragilidades y contradicciones, ponerla aterrizada en los diversos acontecimientos de la vida. Para eso es la palabra de Dios, para eso nos reunimos en la Eucaristía. Y entonces sucede que a veces estamos viendo que la muchachita de 15, 14 quedó embarazada y algunos en lugar de ver la realidad de que no han sabido y no hemos sabido a partir de los 60 para acá educar en una sexualidad integral, biológica, funcional, pero también con valores, valores cristianos en nuestro caso, valores cívicos, por vergüenzas, por ignorantes, por comodinos. Dejamos sin educación a los jóvenes en esto tan importante, tan preciado para el amor y la procreación y la vida del planeta y de la iglesia. Pero cuando viene el embarazo, entonces hay gente que no quiere ver la realidad porque tal vez se va a tener que ver en el espejo de su irresponsabilidad. Ah, entonces ¿a dónde miran? Como los apóstoles, en lugar de mirar y entender qué pasa con Jesús, mejor miran al pleito de quien es más importante. Muchos papás, abuelos, gente mayor, miran a dónde, al qué dirán. Ay, qué vergüenza, qué va a decir la comadre, qué va a decir la clase media a la que aspiro, qué va a decir la gente noble con la que me codeo. Aborto mejor. Por aquí golpe de pecho y por allá aborto. Y si ustedes ya recibieron ese trocito, fragmento de la entrevista que le hacen al Papa, que hace ya rato que lo hizo, habla pues de este pobre México, con tanto dolor y desprecio a la vida en circunstancias tan diversas, en las distintas etapas del ser humano. El diablo empieza cuando, a pesar de la bendición, dice él, aún con la bendición de la Santísima Virgen, en un contexto para librarnos de tantas diabluras, más que del diablo de nosotros, que hemos dejado entrar al diablo, porque el diablo no puede entrar a donde no lo dejemos entrar. Podrá seducir, podrá disfrazarse, podrá zumbar y zumbar, y si se viste en el ruidito que haces mosquito, te reconozco. Pero resulta que nosotros somos los que le abrimos la puerta al malo. Y vino María, con la buena nueva de Jesucristo, para irradiar luz en este mundo nuevo para los europeos y otras oportunidades no sin sangre para los nativos. Pero con el tiempo, otra vez, hemos entrado a ese jueguito de menosprecio de la vida. Y si menospreciamos la vida desde el vientre materno, entonces ustedes díganme, cada etapa, ¿qué nos importan los niños de la calle? ¿Qué nos importan los jóvenes descarriados? ¿Qué nos importan los divorcios? ¡Ay! ¿Qué nos importan los enfermos? ¿Qué nos importan los moribundos? ¿Qué nos importan los desempleados? ¿Qué nos importan toda la bola de miserables y miserias de este mundo? Si, por donde empieza todo este maravilloso sentido de la vida, es en el vientre, hasta su plenitud natural. Y entonces dice el Papa, han dejado entrar al malo. El coludo, el demonio, se ha enseñoreado en México. Pobre México. Pero el día que vuelvan a la palabra de Dios, que es Cristo, empezarán a dar la batalla contra el malo, violencias, corrupciones, y todo lo que ya sabemos. También, con este asunto del famoso muro, unos ahí en la diplomacia, otros en la oportunidad, a ver qué migajas deja este bravacón del norte. Y en lugar de mirar desde la palabra, o cuando menos desde la razón política seria, buscar nuevas alternativas, invertir más en México, dejar de estar exportando gente, carne de cañón. ¡Ah! ¡El muro! ¡Bla, bla! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? Hace años que debimos invertir en México. Hace años debimos haber hecho puentes de relaciones internacionales de todo tipo. Pero claro, los intereses, los arreglos en lo oscurito, llevan, o sea, a dar la entrada al malo. Y luego estamos chillando. Igual en la iglesia. No todos, por favor. Pero tampoco podemos tapar el dedo con un dedo al sol. Si hoy no atendemos, como dice el Papa también, y el sentido común, y el sentido del ministerio recibido, lo que está sufriendo la iglesia, y solamente usamos iglesia para cosas teóricas, pero en la realidad andamos como los apóstoles. Ya no sé, algunos... Sí, algunos pastores lo voy a decir. Hombre, no estoy diciendo nombres y apellidos. Y no soy nadie. Porque yo el primero también soy limitado y contradictorio. Pero es cierto, en lugar de ver que necesita la iglesia renovarse a fondo, a ver si el Papa nos quitó ya los títulos de Monseñores, que si la cosa de los de Malta, y bla, 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 y cuatro cardenales, que no les cae el 20 del evangelio, andan con otras cosas. Bueno, bueno, bueno. Qué difícil es aguantar a Cristo con un taparrabos apenas. Nos avergonzamos y escandalizamos de él. Nos asusta, no preguntar, nos asusta la propuesta de Jesucristo. Y mejor, preferimos mirar, mirar a donde nos hacemos los locos, los tontitos. Cuidado pues, ya me quiero callar, porque estas cosas inquietan y molestan. Pero la palabra tiene que iluminar hasta el más pequeño rincón de nuestra alma, de nuestra sociedad, de la tierra, para que sea realmente lo que predicamos, viva y eficaz. Y no voltear la carita para acá o para allá, o cerrar los ojitos, y yo no sé, no oí, no vi, no me toca a mí. Eso es ser bobos, chambones. Arriesguemos un poquito más. Un poquito. Ya ni siquiera digo lo que arriesgaron los apóstoles con el tiempo. Un poquito más. Criendo lo que acabamos de escuchar, sacerdotes, laicos, religiosas, etc. Y ojalá que los gobernantes y empresarios y bla, bla, bla. Y seamos más cuerdos. Y no le saquemos a la realidad. Porque aunque sea dura, da oportunidades. Y con la luz de Dios, mucho más. Que Santa María de Guadalupe nos ayude a descubrir que la sabiduría de Dios hace falta en tanta sabiduría humana, que es muy convenciera, muy frágil. Si queremos ir más lejos y más alto, integremos la sabiduría de Dios. De pie, por favor. De pie, por favor. Pues vamos a rogar al buen Dios. A Dios rogando con el mazo dando. Si no, no es oración verdadera. Son recitaciones de memoria. Y queremos hablar con él. Señor, conceda a tus hijos e hijas en este momento reunidos. Y por toda tu iglesia. Para que no voltemos a otro lado al escuchar la fuerte palabra de Jesús. Que ilumina y transforma nuestras vidas con nuestra humilde colaboración. Todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor. Para que durante el día de hoy nos Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia aquí presente. Y concédenos los dones que te hemos pedido para cumplir fielmente la encomienda de Jesús. Por el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Señor. 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 Yo levanto mis manos. Y votando tu nombre. Señor. Yo levanto mis manos. Y votando tu nombre. Señor. 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 Señor, levanto mis manos y tocando tu nombre. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, levanto mis manos y tocando tu nombre. Señor, levanto mis manos y tocando tu nombre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, unidos a tus ángeles y santos, a ti te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, 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 fíjate de tu Espíritu. Señor, Señor, fíjate de tu Espíritu. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopal, y con todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en Tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, pues, a pedirle a nuestro Padre Dios su sabiduría para que sepamos tomar más acertadas decisiones sin cerrar los ojos ni voltear a otra parte. Tenemos inteligencia, tenemos la gracia, tenemos la propuesta permanente de Dios y la ternura de esta mujer. Lo que hace falta es abrir los ojotes y tomar buenas decisiones. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos Tu paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia. Y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Y con los espíritus. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Bendito es el pecado del mundo. En piedad de los ojos. Porque, oh, de Dios, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no sé bien de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis omejas. Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. Dios su voz se va a escuchar. Yo conozco a mis omejas y ellas también me conocen. Como el Padre me conoce y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. Yo conozco a mis omejas lejos y es preciso que las traiga. Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. Dios su voz se va a escuchar y su Dios siempre seré. De pie, por favor. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!